Hola a toda la familia Poligrán, mi nombre es Carlos Mario Severo, profesor de baloncesto que nos estará acompañando. Los quiero invitar a todos a que se inscriban a aprender todos los fundamentos técnicos para disfrutar de este hermoso deporte. No necesitas saber, aquí vamos a aprender. Bienvenidos todos, se inscriben.